de ser tu favor. Regresamos aquí contigo, ya está lista Moni Vidente para resolver nuestras dudas y cheque nada más qué predicciones. Adelante equipo. Ella es la única, la inigualable, la incomparable Moni Vidente. Ya, ya, Moni. Mejor me han querido imitar, pero igualar, pero jamás. Jamás igualable. Moni, esperamos todos los días a que llegues, especialmente los miércoles, porque siempre nos traes predicciones que ahí se cumplen además. Exactamente, porque además de todo eso, llega Moni, huele a Moni, porque hoy le decía, hicimos recién un Instagram, huele a Moni, huele a todo, está guapísimo. Por favor, muestra cómo vienes. Arriba, arriba. No, qué decente. Vienes en sirena, mija. No, vienes impresionante. A ver, huele, pero escoquenla bien. Embarazarnos estás. Qué bonito vestido. Te ves increíble. Hoy tenemos algo muy especial, porque vamos a estarle preguntando a la gente de la calle cuál es la predicción que quiere que le haga Moni. No sé qué se llama. A ver, vamos con lo que... Yo tenía este sillón como que alguien se siente como que... Por eso me hago para acá. Claro, fuéte más acá. Vamos con la primera predicción. ¿Qué viene para agosto? Cartas del Tarot lo va a dominar. ¿Qué va a pasar en agosto? En agosto, ¿qué es el mes más... ¿Qué es el mes de mi cumpleaños? Es uno de los meses más importantes del año. Ya les había comentado que los tres meses más importantes van a ser marzo, agosto y septiembre. Esos tres meses van a dominar completamente todo el año. Y en marzo fue cuando llegó la pandemia a México. Y en agosto viene... Es el mes del infinito. Del principio y del fin. Pero la carta que va a estar dominando mucho va a ser la carta de la justicia y la carta de la muerte. ¿Por qué estas dos cartas juntas? Porque va a ser el contagio mayor. Los decesos mayores en cuestiones de... ¿Agosto? Agosto. En estos días, ya a principios de agosto, desde el día primero de agosto hasta el día nueve o trece de agosto, van a ser los contagios mayores en todo el mundo. En México, América Latina, Estados Unidos, en todas partes. Por eso nos tenemos que cuidar más. Usen su tapabocas, manténganse sanos, sean positivos, recen más. Cuando tú tienes la elevación espiritual con Dios, completamente te llenas de esa energía positiva y rompes todo eso. Nada te toca. Acuérdense que para levantarse tienes que tocar fondo. Y por eso cuando los decesos, los contagios van a ser mayores porque ya va a salir la vacuna en septiembre. Para México llegará de diciembre a marzo la vacuna. Para Estados Unidos antes. Yo creo que octubre o noviembre ya la va a tener. Pero estas dos cartas me dicen que algo muy fuerte va a pasar en el mes de agosto en cuestiones políticas, en México y en América Latina. Que va a haber unos cambios muy importantes. Veo a la gente otra vez saliendo a las calles, manifestaciones, gente pidiendo completamente justicia y bienestar. Van a pedir completamente los cambios de gobierno, Jimena. Cosas muy importantes, pero la Carta de la Muerte domina completamente el asesinato, el atentado, o el golpe de estado de uno de los países de América Latina. ¿Venezuela? Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil. Puede ser cualquiera, Colombia. Colombia viene unos cambios muy importantes para el país de Colombia porque Colombia trae mucha suerte, pero últimamente se lo ha estado quitando. Pero está toda una olla a presión. Colombia tiene un toque de queda desde abril, no sé, en la calle. Argentina también, la gente está en una olla a presión. Acuérdate que cuando tú la gente la empiezas a acorralar, la encierras, quieras o no, como quieras, empieza a escapar esa ansiedad de ser libres. Otra vez, aquí te diste cuenta que completamente la mayor oposición de cualquier gobierno de Brasil, México, Estados Unidos, o sea, la oposición mayor va a ser el virus, no cualquier candidato ni político. O sea, el virus se está tumbando presidentes políticos. Pero, perdón que me pase de tema, pero, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Porque algunos dicen que está beneficiado Trump con el hecho de este virus, otros dicen que el beneficio es para Biden, otros dicen que Biden va a abdicar y hay una mujer. Viene una vicepresidenta para él. ¿Mujer? Mujer, que va a ser Michelle Obama. ¿En serio? Viene Michelle Obama con él, que definitivamente yo creo que ya va con ese esquema, va a completamente ganar las elecciones en noviembre, que va a ser el 2 o 3 de noviembre en las elecciones en Estados Unidos. Y este de Donald Trump, quieras o no como quiera, ha tenido muchas trabas y ahí te das cuenta que ya no ha podido tener, es que el discurso, los discursos se acaban. Diego Jimena, los discursos políticos se acaban. La corrupción, el racismo, los mexicanos no sirven, porque se te van a acabar. Tienes que inventar o crear cosas nuevas y positivas y que la gente esté conforme. Y Donald Trump... Y eso del nuevo orden, que se está especulando mucho, que hay obviamente la marca de la bestia y que todo esto es obviamente para crear un nuevo orden, como se dice, ¿es cierto o no? Sí, hay 13 iluminados completamente en el mundo. Son desde toda la vida y siempre han existido esas personas que están dominando completamente los gobiernos en todas partes. Esas personas son los más inteligentes, los más poderosos, que están moviendo completamente los ejes de poder en todo el mundo. Que ya no les conviene que esté Donald Trump en el poder y definitivamente lo van a hacer perder porque vienen más manifestaciones contra él y más caos. O sea, hay un complot contra el señor Donald Trump y lo van a caer. Eso es definitivo. Pero los iluminados están completamente... 13 iluminados. 13 iluminados. Volviendo a México, tú sabes que la semana pasada llegó, la antepasada, llegó Lozoya aquí. Tenemos el caso de Duarte también. Aparentemente Lozoya ahorita se está declarando inocente de todos los cargos que aparentemente en la primera declaración sufrió intimidación. ¿Qué va a pasar con él? Qué triste situación la que está viviendo México. O sea, ahí te das cuenta que tú puedes robar, ser uno de las personas más corruptibles en México y completamente estar en el hospital y va a pasar todo su caso en su casa. Ahí te das cuenta que definitivamente la ley tienes que empezarla a cambiar aquí en México y que la situación no se puede mover, que todos estamos esperando dónde está todo el dinero que se robaron, dónde está esa situación y ver los presos porque no era justo que nosotros mismos los pusimos y que manejen ese abuso de poder. Pero sí lo veo completamente mal Emilio Lozoya, yo creo que... Tú dijiste que va a estar mal de salud. Va a estar muy mal de salud y lo veo todavía grave, le veo un atentado en cuestiones de su vida, no lo quieren dejar vivir, yo no lo veo que vaya a pisar la cárcel, pero viene algo muy importante con el exgobernador César Duarte, el de Chihuahua, que yo creo que él va a empezar a involucrar a más personas en cuestiones de gobierno y que van a empezar a asaltar mucha gente, que este mes, el mes de agosto, va a estar rodeado en cuestiones políticas de México, traiciones, cuestiones de meterlos presos, asesinatos, atentados, va a ser un mes muy completamente complicado en todo el país y hay que cuidar la economía porque el dólar se va a ir para arriba. Yo tengo que preguntarte algo porque soy muy preocupada, yo vivo en Miami hace 15 años y algo que nos afecta cada año son los huracanes, ¿qué va a pasar? Acabamos de pasar un huracán. ¿Qué afectas de México? O sea, vienes de México. Acabamos de pasar un huracán, este, Hanna, que llegó a Monterrey, Reynosa, saludos a toda la gente de Monterrey y Reynosa que la pasaron muy mal, que fue categoría 1, señores, todavía ni categoría 3 o 4 como son los que se visualizan próximamente. Viene otro huracán que se llama Isaías que todavía va a ser tormenta tropical que va directito a todo Florida, desde Miami, todo Cuba, que va a estar causando muchos destrozos, pero ese es el comienzo. Los huracanes todavía más fuertes que visualizo que va a ser categoría 4, 5, va a haber uno de categoría 6, casi increíble aquí en el Atlántico también, que va a ser a finales de agosto, principios de septiembre que es cuando viene todavía lo más fuerte, que van a dominar completamente y vienen todavía para el Golfo y para Tamaulipas, para Texas, Nueva Orleans, Luisiana. Hay que tomar todo, ya les había comentado lo que pasa este año, este es el año del juicio, lo que pasa este año va a durar completamente en la historia durante los 100 años y por eso se visualiza completamente los volcanes y los huracanes, va a ser un mes completamente de volcanes también, está aquí en México, Ecuador, Guatemala, Colima, Italia, veo un volcán muy fuerte aquí en América que es el de Guatemala o el de Ecuador que va a ser en unción muy fuerte, o sea, yo veo casi la mitad del cielo cubierta de humo negro porque va a ser el mes de los volcanes junto con los huracanes. ¿Cómo nos ha pasado de todo este año? Bueno, bueno, te quiero preguntar, es que no sé si preguntarte, es que no me interese, pero Laura Bosso, yo la quiero mucho a Laura, la verdad, la considero alguien que es muy cercana, Laura Bosso tiene un pleito que lo pasaron Miche e Ivonne, Ivonne consiguió de una declaración exclusiva que Cristian Suárez la quiere demandar por los 16 años que tuvieron en pareja, ella la realidad es que dice que él fue contratado por Televisa y recibió sueldo, entonces, bueno, es un pleito, cárcel, ¿qué va a pasar con Laura y Cristian Suárez? Aquí el problema, punto y aparte, Laura Bosso y Cristian Suárez, o sea, tuvieron una relación de 16 años, mínimo, el que tiene más tiene que pagar, eso me enseñaron en mi vida, siempre me ha vuelto. Ay, no es justo. Pero no es justo, él está aprovechando, él está aprovechando, pero está pidiendo su finiquito. Y no está en una buena situación, Laura, ahorita. Pero debió haber aprovechado también Cristian Suárez en el momento que estaba Laura Bosso. Pero es como desde cuando uno paga por que alguien viva contigo. Porque algo se dijeron ellos dos, Jimena, ellos dos tuvieron un contrato desde que estuvieron juntos como pareja. Ganaron muchos millones. Ganaron mucho, vivieron muy bien, gastaron mucho también. Pero no crees bueno. Yo creo que había un contrato de que yo te doy y tú me das, me das para los otros días. tú la ves a Laura en la cárcel. Yo veo Laura que definitivamente va a tener un problema muy fuerte, legal, que si no, yo le recomiendo a Laura llegar a un acuerdo con Cristian. Que se siente con Cristian. Que vivieron una relación muy fuerte durante 16. yo le voy a ver a Cristian porque es que es argentino y lo conozco mucho. ¿Por qué no se siente? Le hacemos un programa. El desgraciado, porque ella dice... Pero él está diciendo que Laura se droga y que fuma marihuana. A ver, junto a tu ex marido, ¿qué va a ser? De Laura, vos es comida. No, yo no le defiendo a Laura y a Cristian lo quiero mucho y de forma personal. Pero ¿qué va a decir tu ex marido? Que tú eras linda. No, seguramente no le siente defectos. Diego, o sea, Laura siempre mantuvo a Cristian Suárez. pero el despechado siempre habla mal de la esposa. Y aparte ahora Laura vos o quiere que se ponga a trabajar a Cristian, pues como 16 años después. Tú tienes que ser muy consciente con quién andas y con quién te vas a quedar. No puedes tapar el sol con un dedo. Claro. Tú sabes quién es. O sea, tú al momento de ir papi, todo esto cuesta y me tienes que dar tanto. Punto. Y él me dice simony o no money. Pero a ver, tú a tu chavo, ¿no? Tú estás, si usted estás ganando mal, ¿cuántos se separan? ¿Lo tendrías que mantener a él? No, buscaba otro. O sea, si él está ganando mal, buscaba otro que me pudiera dar. En la vida, la vida es más fácil y en cuestiones, cuando tú tienes dinero, bien lo decía mi abuelita, cuando va a faltar el dinero vas a salir corriendo. El amor no sale corriendo, tú eres la que sale corriendo. Claro, totalmente. Ahí ya tiene que arreglar Laura Bozzo. Si quiere seguir en Televisa con ese programa que definitivamente ya se le acabó ese rating que tenía hace 20 años, tiene que arreglarlo para que ya no salgan a la luz tantas cosas porque ella es una mujer mayor. Sí, sí. Te tiene que cuidarse de mí y de qué tan de cierto hay porque me causa mucha curiosidad que se está diciendo que el esposo de Thalía mandó matar a Michael Jackson. Eso dice Kanye West. Es eso, ¿verdad? Sí, o sea, qué fuerte. Hay una situación de Kanye West. Está especialmente diferente estos últimos días. Sí, Kanye West ha estado completamente muy mal de los nervios con los problemas con su mujer, con lo de Kim Kardashian que está diciendo que mataron, que yo creo que hubo un complot contra Michael Johnson, eso es definitivo. Tuviste la llamada de un día antes, ¿no? Sí, cuando él reporta eso. Me quieren matar. Me quieren matar. Le quieren matar porque definitivamente sí tenía muchos enemigos muy poderosos porque Michael Johnson era muy poderoso. Cualquier declaración que hacía él retumbaba completamente en todo el mundo y que hubo pleitos muy fuertes con el esposo de Thalía hace 20 años, por eso Michael lo odiaba mucho, pero yo creo que en una rabia de coraje Tommy Motola sí le quiso desear la muerte a Michael, pero que lo haya llegado a matar no creo, ahí Kenny West yo creo que ya está inventando, pero sí hubo un complot contra Michael, sí hubo un complot, yo creo que sí lo llegaron a matar, envenenado con esa fórmula que le hicieron y que aquí ya salió embarrado Tommy Motola por la situación que vivió hace... Por eso es muy importante, señores, arreglar los problemas en su momento, no dejarlos pasar tanto tiempo y quitarte los egos y el orgullo y decirle papi me peleé, perdóname, oye amigo, me peleé contigo, jefe, en el trabajo no se peleen tanto en el trabajo, acuérdense que las personas en el trabajo son compañeros de trabajo, no es tu familia, a veces están y a veces no, no lo tomen personal. Monit, respecto a los chicos de deporte aquí... Acuérdense que los signos que van a traer toda la suerte todo el mes de agosto va a ser... ¿Cuáles son? Leo, Pisis y Aries. Esos tres signos van a estar dominando completamente todo el mes de agosto en cuestiones de suerte, de trabajo, abundancia, prosperidad. Claro. No es lo que es, Lleguito. Lunes 17. Sí, vamos. Lunes 17. Lunes 17 de agosto. ¿Qué va a pasar con la NFL? Ay, el fútbol americano. Porque eso mueve millones y mueve millones de dólares. Es que aquí este virus empezó a quitar completamente muchos intereses pero sí va a empezar. Yo sí los veo que van a empezar ahora en septiembre que se acaba en febrero el día 7 o 8 que yo veo que viene ganando si no Patriotas los de Houston o si no los de Miami. Cualquiera de esos tres. Pero sí van a empezar que definitivamente no van a poder estar todos los que quisieran en cuestiones del juego pero sí, eso es tan fuerte. Se aguanta en el virus y aguanta en el frío. ¿Cuándo vamos a hacerlo del Tingo al Tango? Vamos a hacer en el siguiente bloque está la gente esperando para que la gente nos escriba también. Moni en Heraldo, Moni en aquí contigo. Nos escriban en redes sociales y contestamos en vivo. Acuérdense que la veladora para el día 1 de agosto que ahora es el 1 de agosto el sábado. El sábado primero es blanca. Póngale tantita canela, póngale perfume, prendan la veladora e iluminen. Pidan a Dios y a Los Ángeles que este mes viene muy fuerte. Hay que agarrarse de Dios y la Virgen María para salir adelante. Muchas gracias, Moni. Vamos a hacer una pausita. Vamos a ir a descansar un poco para que Moni ve y regresamos a la calle y contestamos. Moni responde. ¿Es así, Marianita? Así es, mi querido Diego.